Buenas tardes a todos. Hoy 26 de enero de 2020 volvemos a estar aquí en directo en Conexión Cataluña cuando son las 6 de la tarde y tengo aquí a mi lado a Santiago Sueiro que ha consentido en venir. Gracias Santiago. De nada. Y que ya conocéis todos. Además como me voy a negar a venir a tu programa. Bueno, gracias otra vez. Y aquí a mi lado a la derecha tengo a una mujer muy valiente que se llama Elga Carrazo Silva. Ella pues como digo es muy valiente, es una heroína catalana de la resistencia contra el separatismo y hace breves fechas recibió un artefacto en la cabeza que le dispararon los extremistas, ya no digo radicales, fijaros, digo extremistas de los CDR y le provocaron una herida con la cual se fue a curar y de la que estas heridas presentó denuncia por causa de este atentado. Hola Elga. Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó? A ver, yo asistí a una manifestación en la Plaza San Jaume. Bueno, la hicimos primero en honor a Víctor Leiner que nos hizo justicia con él, seguimos hasta Orquinaona, de Orquinaona fuimos hasta Plaza San Jaume. Estando en Plaza San Jaume nosotros entramos y de golpe nos encontramos con los CDRs. Pero claro, la manifestación era nuestra, no era de ellos, nosotros teníamos que pasar, había un pequeño cordón policial muy escaso para la gente que había allí esperándonos a nosotros. Bueno, entre llegamos a entrar, el cordón policial nos separaba, a un metro de distancia no había más, pero nosotros pues pasemos, porque la manifestación era nuestra. Y aquí hay, sí, entre insultos y no hay insultos, unos a otros, lo que se hace en una manifestación, empezaron a tirar unas cosas. Y a mí me tiraron un artefacto. Yo no pude saber bien bien lo que era porque yo no lo vi, pero sí que lo que se vio en las imágenes eran unas anillas que estaban soldadas, latas de cerveza, botellas, realmente no sé lo que, pero por el impacto creo que sí que pudo ser las anillas. Y me dieron un golpe en la cabeza, me tuvo que asistir la ambulancia. Luego al día siguiente me fui al médico, me hizo el informe, me fui a Mossos a denunciar. Pero mi denuncia realmente no es a quién me lo ha tirado, porque realmente yo no sé quién lo ha tirado. Yo denuncié al ayuntamiento por permitir que estuvieran allí los CDRs esperándonos a nosotros cuando la manifestación era nuestra. Y había un cordón policial muy escaso para defendernos. Entonces, claro, yo he denunciado, al ayuntamiento, quiero que las cámaras que hay allí vean quién fue el que me tiró el artefacto. Y directamente he denunciado al ayuntamiento, a la señora de Alcolau, la he denunciado por permitir que esté eso allí, porque fue ella quien lo permitió. Es que realmente llama la atención que, siendo una manifestación, vosotros teníais permiso para la manifestación. Sí, la manifestación ya estaba dicha de hace mucho tiempo atrás y sabían ellos de sobra que estábamos allí. Claro, y entonces los otros no tenían permiso, pero les... Pero llevaban ya semanas diciendo que iban a hacernos la contra. Y la señora de Alcolau sabía de sobra que iban a estar ellos allí. Sí. Y no habían ni 20 policías cuidando de nosotros. Bien, pues desde luego así a bote pronto se ve una irresponsabilidad grave por parte del ayuntamiento, señora de Alcolau. Pues bueno, ya sabe que tiene una denuncia. En fin. Y así están las cosas. Elga, ¿y dónde te dio el...? Me dio en la cabeza. No llegué, no hubo sangre, porque lo que me diera me dio de lleno, no me dio con ninguna esquina, pero sí que se me hizo un chichón bastante grande. Y luego tuve que volver a ir a urgencia porque, claro, de la inflamación que yo tenía, yo no podía ni girar los ojos. Tenía que girar la cabeza porque los ojos no los giraba. Bueno, me hicieron un tap. Realmente, bueno, fue el golpe, pero del golpe podía haber sido mucho más. ¿Ahora ya puedes girar los ojos? Sí, ahora ya medianamente sí. Si me toco me sigue doliendo la cabeza. De hecho, tengo dolores de cabeza, pero ya por lo menos ya lo que son los movimientos los puedo hacer. Bueno, pues habéis fallado. Aquí sigue. Y mira cómo iba. Y luchando. Vale, Elga. ¿Y cómo es que tomaste la decisión de defender Cataluña y España de esta manera tan heroica como lo estás haciendo? Pues mira, nosotros empecemos porque en Terrassa empezaron a haber muchas pinturas de los CDRs escribiendo cosas que no tenían que poner y pues claro, para mi vista eso no era nada bonito. Pues nosotros lo que hacíamos, bueno, juntamos, o sea, lo primero éramos cuatro personas y íbamos y tapábamos las pinturas de ellos. Ellos ponían viva Fiscal República, nosotros se la tapábamos. No hacíamos otra cosa, se la tapábamos y ya está. Y una, en una, bueno, eso fue después del 1 de octubre que Terrassa empezó a ser un poquito, que le he hecho uno de los del 1 de octubre, de los de Terrassa. Bueno, empezaron a hacer manifestaciones en Terrassa y de golpe un día nos ponen en unas jaulas, unas jaulas en plena rambla, donde cada media hora se iban cambiando el preso que estaba dentro. Porque estaban pidiendo auxilio, porque habían unos presos políticos, ¿vale? Y cada media hora cambiaban de... metían hasta niños, ¿eh? Niños que los mantenían ahí media hora y salían y luego entraban otros, entraban maestros, entraban todo lo que le daba la gana. Y nosotros pues no lo permitimos. Pues había una manifestación con un montón de gente. Y nosotros pues no. Éramos unos 15 personas, no éramos más. Fuimos y plantemos cara. No son presos políticos, son golpistas que han dado un golpe de Estado en Cataluña. Y a partir de ahí pues ya hicimos lo que es la brigada de Terrassa. Y ya pues seguimos para adelante, quitando basura propaganda de todo tipo de... que no son golpistas. Digo que no son presos políticos, son golpistas. Y las esteladas que no nos representan a nosotros. Y hay otro grupo que se llama las supernenas, ¿tengo entendido? Bueno, sí. Nosotros somos brigada de Terrassa. Y brigada de Terrassa formamos un grupo de lo que es la unión de brigadas, que ahí estamos las supernenas. Unas chicas muy guapas que empezaron ellas solitas también. Cuatro chicas, ellas con su valor iban a quitándolo al lato, quitando cosas. Y aparte de las supernenas también está Libera Barcelona y Vallenca, la brigada Vallenca. Somos cuatro brigadas que nos hemos unido, que es la unión de brigadas. y salimos muchas veces juntos. Y no sé por qué me imagino que no os bajáis las bracas y os ponéis a hacer pipí delante de las iglesias, ¿verdad que no? No. Va a ser que no. Estoy en contra de eso. Hay que respetar a los católicos, hay que respetarlos siempre. Bueno, pues que sepáis que no todas las mujeres valientes hacen estas cosas raras, ¿no? Ni nos desnudamos delante de las plazas de toros para pedir, no, ni con sangre, no. Hay gente que estará de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero no me voy a manifestar desnuda delante de una plaza de toros, así de claro. Pero sin embargo, nos tienen enfrente. A las mujeres valientes, ¿eh? Yo me pongo así como tú, que tú eres más valiente que yo. No, no, no. Toda mujer que defienda España es valiente. Sí, somos valientes. Sí, somos valientes. Y mucho, ¿eh? Bueno, dejamos hablar a Santiago, que no es una mujer. Ay, verdad, pobre tico. Que nosotros respetamos a los hombres, ¿eh? Y aparte os queremos mucho, sin vosotros tampoco hay vida. ¡Viva los hombres! ¡Viva los hombres! Los hombres buenos, como Santiago. Sí, los hombres buenos. Santiago, ¿quieres que hablemos del camino de Santiago? Sí, sí podemos hablar. Toma. Bueno, podemos hablar del camino de Santiago. Bueno, el camino de Santiago es una experiencia que es para unir las culturas, las culturas de España. No gusta o no nos guste, tenemos una serie de culturas diferentes. O sea, tanto la cultura catalana, muy buena, por cierto, muy buena, y con mucho peso. Eso es la cultura gallega, la cultura vasca, la cultura castellana, pero lo que no podemos olvidar, que por eso está el camino, es que España solo es una. Y defendiendo, defendiendo lo que son las culturas, pues defendemos la unidad de España, puesto que los caminos lo que hacen es unir a los pueblos. O sea, para ir de un pueblo a otro, necesitas un camino. Entonces, pensando en todo esto, pues hicimos dos rutas que le llamamos, bueno, la ruta marina, que es unir los dos mares, bueno, los dos mares, no, el mar Mediterráneo y el Atlántico, unirlos. Entonces, para unirlos, hemos empezado un camino en Girona, bajamos hasta Barcelona, digo bajamos porque el mapa está así, está colgado, entonces digo bajamos. Y hasta Barcelona, de Barcelona, pasando por Sancuga, va hacia Montserrat, y de Montserrat a Jaca, y en Jaca une con el famoso camino francés. De Montserrat a Jaca ya está hecho, porque ahí en Montserrat está el kilómetro cero del camino catalán, entonces lo único que hicimos fue unir Girona con Montserrat. Es un camino precioso, se inaugurará dentro de poco, que además me parece que eres tú la responsable de esta inauguración. Y está simplemente para enseñarle a la gente que son intransigentes con las culturas, o que se creen que tienen una cultura superior a otra. No hay culturas superiores a otras, hay diferencias, diferentes culturas, pero no hay ninguna que sea superior a la otra. O sea, son diferentes. Y después también hay que tener en cuenta que el camino de Santiago es equiparable al camino de Rocío, que es también ir a ver a una virgen, allí es un apóstol, pues en Rocío es ver a una virgen, o ver a la Moreneta, que también es las excursiones a Montserrat. O sea, el camino de Santiago no es más que un camino que expresa un sentimiento, que cada uno con su cultura, pero prácticamente estudiándolo, son lo mismo. Lo mismo, o sea, es ir a ver a la Moreneta, ir a ver a la virgen de Rocío, o ir a ver a la posta de Santiago. Pero para el caso es lo mismo. Pero bueno, más que sea yo, yo ya he explicado un poquito lo que es, pero más que sea yo es que invites a la gente, tú como responsable, que invites a la gente a participar en este camino, que pronto daremos un poquito de publicidad. Bien, pues sí, claro, por supuesto, estáis todos invitados. Pero una vez echada toda esta parrafada, que me habéis escuchado, y aprovechando de que está un poco lisiada por grupo de los separatos. Pero sigo viva, ¿eh? Sí, sí, ya vemos que sigo viva. Y dando caña. Sigue viva y dando caña. Lo que tengo es que quede aquí presente mi gran admiración a vosotros, no a ti como persona también, pero al grupo, porque realmente sois los que más... A ver, un momentito que me parece que el micrófono... Lo que hay que hacer es dejar constancia de mi admiración a vosotros, porque sois la gente que está ahí desde un principio dando la cara. Porque es ser muy valiente en un pueblo, ir a retirar los lazos amarillos, bueno, los lazos amarillos y las gilipolleces, y a tapar las gilipolleces que escriben. O sea, de verdad que contáis con mi admiración. Y a nivel de preguntas, bueno, yo creo que la señora María, que te ha invitado a venir, pues es la que tiene que hacer las preguntas. Sí, yo quiero preguntarle cómo ve la situación política. Quiero preguntarle a Elga cómo ve la situación política. Ella, si se considera más de derechas, más de izquierdas, un poquito si quieres, hablarnos un poquito de ti, de tu vida, para que te conozcamos un poquito más. Bueno, a ver, yo siempre he sido política. Nunca me ha gustado la política, pero bueno, mi padre me enseñaron que había que votar. Había que votar porque si no, no te podías quejar. Mis padres votaban a la rosa, porque yo era... ¿Tú a quién tienes que votar? ¿A dónde pone la rosa? Allí vota. Era el PSOE. Ya le he dicho. Y yo votaba por entonces al PSOE. Pero votaba por eso, porque a mí me dice mi padre que tenía que votar, porque todos tenemos que votar, porque si no luego no te puedes quejar. Bueno, pues yo votaba. Pero sí, no tengo nada que ver con el PSOE. Cuando una se da cuenta de lo que vota o deja de votar, no soy de izquierda. Hoy en día, pese a mi familia, que es muy roja y muy de izquierda, yo soy de las que soy de derecha. Si tengo que votar a alguien, quieres que te diga la verdad, hoy en día voy a votar a Vox. No porque sea de Vox, yo no soy de nadie. Yo soy del que en ese momento a mí me lo está vendiendo mejor. A mí me está vendiendo mejor la ayuda a las mujeres Vox. Creo que realmente, por mucho que quiera la izquierda decir que Vox no nos ayuda, es el único que verdaderamente quiere ayudarnos. Porque yo creo que la condena revisable es la que tendría que estar para un violador que ha violado. Si ese violador entra en la cárcel y no sale, ese violador no vuelve a violar más. Un violador menos en la calle. Hoy en día, con lo del pinparental, pues también lo veo bien. Yo no tengo que dejar que a mi hija, desde cero años hasta los ocho, la enseñen a masturbarse. Mi hija ya da sus cosas cuando las tenga que hacer. Y si esa clase la quiero yo aceptar o no, es problema mío. No lo tiene que hacer nadie. Hay una cosa que sí quisiera aclarar para la gente. El pinparental es algo que ahora ha solicitado Vox. En Murcia. Pero quiero recordar que hace unos años, muy pocos, se estableció en Extremadura y en Andalucía y lo estableció el PSOE. Entonces, es una contradicción. Yo digo porque es que además es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Es una contradicción que el propio PSOE, que establece el pinparental en Extremadura y en Andalucía, ahora diga que va a llevar al juzgado el pinparental de Murcia y en cambio quiere cambiar las leyes para poder soltar a estos señores que han... Los jueces no dicen golpe de estado, pero yo creo que si no fue un golpe de estado fue algo muy parecido. El intento por lo menos. Fue algo muy parecido. Entonces, si tú sabes algo más de este pinparental, explícalo un poquito. No, yo lo que veo, por lo que veo, yo tengo una hija de 16 años y a mi hija no le van a enseñar esas cosas porque mi hija es la primera que no se va a dejar, no va a permitir que eso... Pero sí que he visto vídeos, ¿no? Donde un hombre lo ponen desnudo y a una niña acercándola para que lo toque. Yo soy madre y si yo veo que eso se lo hacen a mi hija, va a ser que voy a responder como madre. Ya no voy a responder como madre. Eso es inmoral. Es que eso llega... Es depravado. Es que tienen una cabeza que de verdad yo no sé lo que tenéis cuando pensáis que eso es lo que se tiene que hacer. Mi hija cuando tenga su edad de hacer las cosas ya la hará. No tiene que enseñarle en el colegio lo que tienen que hacer. Cuando tenga su edad, si no, hay médicos que le enseñarán a hacer lo que tengan que hacer. Pero desde los cero hasta los ocho años que metan eso en el colegio, vamos... No. Realmente tienes razón. Tienes razón. Es una barbaridad. Pero, Santiago, yo tengo que decirte una cosa. ¿Te extraña que el PSOE se contradiga? No, no. Pero después hay otra cosa. Hay cosas que a mí... Porque hoy en día la gente se cree que ser de izquierdas es no ser humanista. O al revés. Se creen que el humanismo es ser de izquierdas. No, el humanismo no tiene color político. El humanismo es como los liberales, que son filosofías de vida, no son política. Lo que pasa es que aquí en España estamos mezclando siempre la política en todo. O sea, el humanismo no quiere decir que sea de izquierdas. Quiere decir que eres humanista. Puede ser humanista de derechas. Y como los liberales. Liberal puede ser liberal de izquierdas. Pero también puede ser liberal de derechas. Lo que pasa es que tenemos... Es que hemos perdido lo que es la libertad con el libertinaje. Eso es lo que se ha perdido. No, más que eso... No, el liberal no tiene nada que ver con el libertinaje tampoco. O sea, un liberal es una persona que es dueña de sus propios actos. Y los desarrolla como cree conveniente. Desarrollarlo siempre bajo el marco de la ley. Que es lo que estos señores no cumplen. Esto es de los CDRs. No cumplen. Porque no saben lo que es la ley. Porque no tienen freno. Porque apretado, 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 pero sin freno. Pero te quiero decir que son conceptos que habría que explicarlo desde abajo. Desde la escuela. Explicar a la gente lo que es ser liberal. Lo que es ser liberal humanista. Lo que es ser de izquierdas. Y lo que es ser de derechas. Porque ellos nos están clamando con esto de sus 100 años. Pero no nos olvidemos que ellos vienen del comunismo. Y son seguidores de las políticas de Marx. O sea, el socialismo como socialismo es hace 100 años. Nada más. No es un sistema político. O sea, es un sistema político ahora. De 10 años para acá. Pero antes eran comunistas. Que es el socialismo. Que es lo que quieren hacer ahora. Es lo que están intentando. Eso es lo que tenemos que ponerle freno. Sí. Y ya he cumplido en este programa. Has cumplido muy bien. Has hecho una representación del sexo masculino muy buena. Te he hablado del camino de Santiago. Del camino de Santiago. Ya he cumplido. Sí, señor. Sí, señor. Tienes para mí uno de los mejores programas que hay. Gracias. Gracias. Adelante. Igualmente. Igualmente. Pero ahora no te nos pongas colorada. Bueno, pues yo quería decir que darle toda la razón a Elga y a Santiago también. Pero con lo que ha dicho, bueno, pues ella lo estaba explicando, que tiene una hija y lo que siente. Y a mí se me estaba poniendo la piel de gallina. Porque claro, no es lo mismo filosofar, hablar de una cosa, de un problema político, que estarlo sufriendo en tus carnes, en las carnes de tus hijos, que es peor todavía, ¿no?, que las tuyas propias. Así que, claro, es realmente grave lo que está pasando. Lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en España, lo que está pasando en toda Europa. Porque es un problema que ya se está generalizando mucho, ¿no? Y bueno, yo quería dar desde aquí fuerza a todos los padres que están pasando por aquí, por este calvario. Y les quería decir que de todo se sale y que sobre todo no escondan la cabeza, que les den fuerza a sus hijos para que ellos mismos puedan plantar cara a la profesora, para que como la niña aquella que pintaba la bandera española y la pegaran... Sí, porque era de Terrassa. Ella también era de Terrassa. Pues que esas niñas, esos niños tengan el valor de sus padres, piensen en sus padres y cuando tengan un profesor o una profesora delante tratando de adoctrinarla, tenga suficiente valentía como para levantarse y decirle, no señora, esto no es así porque lo dice mi padre, porque lo digo yo y porque mira usted el libro en tal sitio o en tal otro y verá que esto que me está explicando es mentira. Sí, lo que pasa es que yo por ejemplo siempre le he dicho a mi hija que haga eso, ¿no? Pero eso es como que cuando los quieren adoctrinar como el mayor porcentaje son de ellos, cuando una niña salta y dice, no, yo soy española, queda muy mal mirada en la colegión. Mi hija es la españolita de la clase. Mi hija le están hablando de que Franco es un asesino, es un... ha sido todo lo que quiera ser y le están diciendo a la misma vez que Luis Companch es un dios. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero si es que mi hija le contradice, ¿sabes lo que va a conseguir mi hija? Que le bajan la nota. Ya, ya, pero bueno... Lo que pasa es que lo hace, ¿eh? Sí, pero a partir de ahí que se vayan uniendo los padres, que vayan... Yo sé que han pasado muchas cosas, cosas muy graves, pues estoy pensando en la asociación con Capa, por ejemplo, ¿no? Han pasado cosas muy graves, pero es que no vamos a solucionar nada bajando la cabeza. No, es que siendo conformistas no solucionan nada. No, ha llegado un momento que nos estamos dando cuenta de lo que pasa. Entonces tenemos que unirnos todos, padres e hijos. Y mira, es una forma de que... sí, a lo bestia, si quieres, pero también los niños necesitan... De alguna manera van a pasar en la adolescencia por un periodo en el que les va a importar muchísimo, demasiado, lo que hagan el resto de los niños. Y tenemos que enseñarles a que ellos mismos se valoren a sí mismos. Él no tiene por qué ser igual que el compañero de al lado. Él es él y el compañero de al lado es el compañero de al lado. Entonces esta enseñanza, este saber, a mí me gusta llevar esto así, hacer esto así, y al otro le gusta esto y lo tengo que respetar porque a él le gusta esto, pero él me tiene que respetar también a mí, es una enseñanza que vendrá igualmente, ¿no? En la adolescencia vendrá para que no se deje llevar tanto por el grupo, aunque no hubiera un problema de estos políticos, si hay un problema político más. Entonces, bueno, es una... las crisis dicen que son una oportunidad, ¿no? Pues es una oportunidad de que los niños y los padres se junten más. Sí, es que los padres tenían que ser más valientes, ¿no? Y yo hice una carta, yo hice un escrito, ¿no? Mi hija está en un colegio bastante independentista, yo hice un escrito, ¿no? Mi hija quiere sus lenguas en castellano, porque la única lengua que hacen en los colegios en castellano es la lengua castellana, todas las demás es en catalán, y el inglés o francés si lo hacen, punto, ¿no? Y yo hice un escrito, y bueno, se lo han pasado por donde han querido, pero bueno, yo lo hice, yo fui valiente y hice el escrito de que yo quería que el porcentaje que le pertenece a mi hija en castellano se le hiciera en castellano. No me han hecho ni caso, pero si gente como yo lo hubiera hecho, a lo mejor no se hubieran hecho más caso, porque era yo sola. La gente tiene mucho miedo, ¿no? El miedo es libre y lo coge quien quiere, y la gente, pues tiene mucho miedo a la hora de... Estás viendo que a tu hija lo que le están enseñando no es lo que la enseñanza dice, no se lo permitas. No tienes que tener ningún miedo, porque entonces estás enseñando que tu hijo tenga miedo, y que el día de mañana se crea todas esas cosas que le han enseñado, que ahí es donde está el adoctrinamiento, pero la culpa realmente la tienen los padres, que son los que lo están permitiendo. Por el miedo a que si yo digo, a mi hija le van a bajar las notas, bueno, ya lucharemos por eso, si mi hija le ha bajado las notas, y yo creo que mi hija, esa nota no se lo merece, ya lucharé por que a mi hija ya le tengan que hacer un examen, donde sea, pero claro, lo tengo que demostrar. Yo lo tengo que demostrar, que es verdad que le han bajado las notas por ser española. Pero claro, si solo hay una en el colegio, ¿qué hago yo sola? Pues desde aquí animamos a todos los padres a que se junten, a que ofrecemos el canal para que vengan, si hay alguien que quiere llamar, que quiere ponerse en contacto con nosotros porque le pasa alguna cosa, le daremos apoyo, le daremos apoyo jurídico, le daremos apoyo moral, y todo el apoyo que necesite. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que ayudar a nuestros hijos a ver la luz y a crecer en libertad. Y bueno... No, 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 yo tengo una pregunta. Dime. Tengo una pregunta. No a ti, sino a la invitada que tienes. A ver, oye, sinceramente, porque yo siempre he tenido una duda. El tortazo que a ti te dieron. En aquel momento, ¿cuál fue tu mayor dolor? ¿El físico o el dolor del alma, que es el que más duele? Es el dolor del alma y yo luego... Porque me agarraron, si no, yo traspaso la barrera. Yo traspaso la barrera. Realmente, a mí me hicieron mucho daño moral. Es que te tiran por los suelos. Es que si tú no haces nada, es como si encima es una cucaracha y encima te están pisoteando más todavía. Yo intenté traspasar la barrera, sí. La intenté traspasar, a mí me agarraron. Luego me hicieron una entrevista y el Pedro Sánchez se llevó toda mi rabia. Le dije cosas que en aquel momento sentía. Pero era la rabia que yo tenía. Es que es la impotencia. O sea, me estás dando un golpe y encima me lo tengo que comer con patata. Y si quieres te vuelvo a poner la mejilla y me lo vuelves a dar. Es que es una rabia muy grande. Oye, porque mira, no fue nada, pero pudo ser mucho. No fue nada, pero pudo ser mucho. Pues gracias por la conversación. De nada. Buenas noches. Hasta la semana que viene.